¡Van tú, Trigo! Señoras y señores, es el Guachiringas con mi compa... Hola, otra mano, con la marea, compadre. ¡Ando Trujillo! ¿Cómo andan, loco? Aquí, mire, al millón, aquí, salvando a mi compa Guachiringas, después de un año sin ver... Bueno, no, un año, no. De un año de la primera entrevista. Dicen que yo soy corroyo. Aparte de narizón y hilo. Y no sé quién tiene madres cuando voy a entrevistar. Hace un año lo entrevistamos en el Pacha Antrobar. Nos vimos en los premios de... de la radio Guadalajara. Exacto. Que me acaba de ver una pila. Vamos a leer preguntas que ustedes le están haciendo. Fíjate que esta entrevista me va a gustar. ¿Por qué? Porque siempre, a veces, no te ha pasado que vas con un entrevistador y en los comentarios, ¡Ay, qué entrevistador pendejo! Ahora los pendejos van a ser ellos, ¿no? Si es que hay una pregunta no está chida, le echa la culpa a la gente. Ya saben, entrevistadores. Ahí va con saludos y todo, loco. Andilín. Dice Jonathan Landazuri, ¿Qué gustos musicales tienes aparte del regional mexicano? Aparte del regional mexicano, pues me gusta mucho el rap en inglés y me gusta el pop. Me gusta, pues me gusta mucho la música de un muchacho que se llama Chao Méndez y pues mi artista favorito es Drake. Dice por acá Humberto Chacón, ¿tocas algún instrumento aparte de la guitarra? Sí, un poquito de piano, bajo, bajo sexto y pues ahí le da yo. El que es músico es universal. Dice la gran flor, dice la controversia, dice la vez que no te pelaron en la radio de Tijuana, ¿cómo vas con eso? Dice, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Pues eso tiene como dos años de que pegamos, antes de que pegáramos el chingazo, un año antes, pues le dije ahí a mi compa que si me podía programar una canción y me dice que pues eso era cuestión de los programadores y que pues ocupaba ser conocido. Entonces, pues ahí le echamos ganas y gracias a Dios pues nos están tocando en la radio que un día me... no voy a decir nombres, ¿no? Pero... ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea... Segunda parte, ¿quieren saber qué radio? Así le hacen todos los youtubers ya, ¿no? No, pero muchas gracias por aceptarnos y por recibirnos ahora, pues es lógico, pues si no está sonando, no te van a programar, pero si está sonando, te tienen que programar, porque la gente te está pidiendo. A ver, se te da una pregunta ahí, Lele. ¿Son de las mismas que publicamos en Facebook? A ver, un saludazo para Ángel Martín. ¿Qué dificultades se te dio para poder ser conocido? Ok, pues... Dificultades es cuando tocas puertas y no se te abren. Lo que acabamos de mencionar ahorita en la radio. Exacto. De este... Pues... Tienes que tener algo primero, algo que proponer para que la gente lo pueda aceptar. Entonces, de primero, pues obviamente si vas y ofreces, pues te desconocen y no van a confiar en tu producto. Pero ya que el producto ve que está enjalando, pues... la gente lo va a aceptar. Entonces, esas son dificultades. Pero ¿qué hice yo? Creó un producto y creó un concepto. Aldo Trujillo. Ay, como quiera que sea. Mónica Chávez dice, guachi, pregúntale si haría un video musical contigo, por favor. Y un gato, no, ni canto. ¿Cómo no? Pues hay una cumbia zona para que salga bailando, loco. Ahí está, como quiera que sea. Dice Sebastián Vega, ¿cómo hizo un estudio de grabación a tan corta edad? Ay, algo que nos platicaron. Pues resulta que mi papá es locutor, entonces mi papá es coleccionador compulsivo, acumulador compulsivo. Entonces tenía un cuarto lleno de mezcladoras, viejísimas, viejísimas. O sea, tiene mi papá juntas las cosas y se batalla para desapegarse. Eso es de los jefes, no es común. Entonces agarré unas mezcladoras que tenía el viejón, agarré una computadora, compré una interfaz, agarré unos monitorcitos y ahí comencé, por ejemplo, fueron mis compas minis de Caborca y ahí me pagaban por mi hora de servicio y ahí sacaba para la escuelita y la chingada. Poco a poco iba. Poco a poco, escalándole. Dice Sebastián Vega, esta pregunta está rara, voy buscándote otra por ahí para decir, ¿cómo hiciste para alejarte de todos? Ah, cabrón. Alejarme de todos. Bueno, llegó un momento en mi vida en el que no me sentía bien conmigo mismo, me sentía con el autoestima muy bajo, igual sentía muchos rechazos. Entonces, ¿qué hice? Me voy a enfocar en mi persona, sin importarme lo que piensen los demás. Empecé a encerrarme mucho en mi mundo, a adentrarme mucho, a trabajar, a componer, a hacer ejercicio para bajar de peso, a hacer dieta. Entonces, eso me ayudó a agarrar cierta disciplina para poder cumplir mis metas. Y si ayuda, fíjense, hasta el flaco, no lo juzgo. Dice, Montana Chávez, dice, ¿qué se siente estar en un escenario lleno de gente que espera la mejor música de ti? Saludos, dice. se siente precioso, pues es algo por lo que hemos estado trabajando, soñando y luchando durante mucho tiempo. Entonces, ya ver el fruto de tu esfuerzo que, por ejemplo, compones no es una canción, pero la compones obviamente para ti, no sabes si va a gustar o así, y de repente escucharla por todos lados, que te están etiquetando, y luego que llegas al escenario y toda esa gente unida junto con tu voz está cantando, haciéndole más resonancia de tu canción se siente muy precioso, tienen que experimentarlo para saberlo porque es inescriptible. Háyate una pregunta, hijo. A ver. Voy agarrando un bote, yo porque este güey no toma, pero yo sí. A ver. ¿Por qué estás tan precioso, mi amor? ese vato anda buscando las que le convienen. Ay, qué fue, qué fue, qué fue. Saludazo para Kenia Carrillo por el cumplido. Este, Mary Jane, Martínez dice, ¿cuál es el consejo que les das a los que quieran empezar a hacer música como él? Ok, eso está interesante, ¿no? Porque uno también, como tú sabes. Todos iniciamos por algo y pasamos por cosas que a lo mejor la gente no sabe y le va a pasar. Exactamente. Bueno, consejo que yo les daría sería que busquen hacer su propia línea y que sean originales y fieles a sus ideales. Es todo. Y eso, eso es lo que muchos grupos lo noto, que más en los grupos de Sinaloa que siempre están diciendo, que no se quieren salir de su línea. Está chido, porque como dicen, muchas cosas son pasajeras y si ellos conservan eso, pues lo chingón. Dice, a ver, Alex Torres, ¿harías un trap cierreño o trapeño? Cabrón, trapeño, le puse un como jalapeño a estos güeyes. Y si puedes mandar un saludo, dice Alex Torres. Saludazo para Alex Torres y, ¿por qué no? A mí me encanta la música, la música es para divertirte, experimentar y más que nada. Yo hago esto por mera diversión, o sea, y si puedes experimentar con los sonidos, yo no entiendo por qué la gente a veces critica la música, o sea, para mí está bien experimentar, o sea, es divertido, o sea, tú como artista, como si fueras un dibujante y empiezas a dibujar cosas, como cuando eres un arquitecto y empiezas a hacer una creación, es lo mismo, o sea, te diviertes, te diviertes, o sea, yo veo, ¿por qué no? Dice por acá, dice Alejandra Jiménez Núñez, si no fueras cantante, ¿qué te hubiera gustado ser antes? Me hubiera gustado ser, pues, quizás empresario, me hubiera gustado ser director musical, me hubiera gustado ser un productor para otros artistas, porque, o sea, es muy divertida esta carrera. Fueras ligado a la música como quiera que sea, ¿no? Así es, me encanta, me encanta todo lo que es la música en todo su explendor y en todo su exponente. A ver, échate, buscate otra pregunta, ¿tienes una por ahí en la mano? A ver. ¿Cuándo fue su primera vez? Irán nomás. Pocos sí preguntan eso los cuscos. Y luego, y luego es un vato, pues. ¡Ah, me laco! Saludazos, compa Ulises Collazo. Mi primera vez fue a los 17 años y medio. Y medio, cabrón, esa cabrón. Bueno, con cinco meses. Ah, cabrón, cinco, casi, casi, ¿a qué hora? Con cinco meses y cuántos días era, como, y doce días. Oye, loco, dice la dama Maris Alvarado, ¿te gustan los tacos? Eh, sí, obviamente sí soy sonorense, con orgullo. Aunque en Tijuana me quede. Pero las carnes sonoras son las perras, güey. Pues, oye. Dice, tú dile que se avienta un pedacito de lo nuevo que está por salir y un saludo a mi compa el huachiringa, Edgar R. Treviso. Treviso, ¿qué es ese nombre raro? Treviso. Treviso. ¿Qué dijo? Que sí, le canto es un pedacito de lo más nuevo. A veces me he puesto a pensar si valió pena llegar al lugar en donde estamos sentados aquí. Mucha gente al saludar le he notado falsedad. Tiene el que a quien tomar y no voy a dejar que me digan que me quieren. Solo los escucharé y muy bien separaré sus bocas de lo que quieren. Ahí está, compadre, complacido, dijeron por ahí la canción. Dice, ¿tienes planeada una gira o fecha para Mexicali y saludos de Dalia Esparza que te ama? Andy, una fan muy preciosa, muy pendiente de mi proyecto. Si la ubicas entonces. Claro que sí, o sea, esos son de esos fans o sea, que tú hay fan siempre. Exacto, y que los traes presentes. Un saludazo, Dali, te mando un abrazo y muchas gracias por los chocolates que me regalaste cuando estoy en Mexicali. Pues yo espero que pronto, o sea, a mí me encantaría estar trabajando más en México pero por cuestiones del booking de la empresa pues no sé por qué no me ponen más en México. Dice por aquí Rubén Mellado, ¿qué probabilidad hay de que hagas un dueto con fuerza rígida a un grupo codiciado? Pues es cuestión, es cuestión de ir experimentando, de ir planeándolo con los muchachos. Yo me llevo bien con Eric cuando lo veo, los saludo muy bien, con el compa Massa también nos llevamos bien, de hecho, seguido voy a la piscina de Ren Chumil de Cotorreali y pues siempre, o sea, se portan muy bien entonces, cuando quieran. Ahí está Rubén, como quiera que sea. Zavid Pineda dice, ¿qué pasó con la banda que traías de Nayarit? Ahí andan los viejones chambeándole duro, cada que tenemos fecha aquí en México, pues ellos van y me acompañan y la verdad, estamos a la orden, con mi compas de banda Costa de Oro. Ahí está. ¿Alguna pregunta, loco? Porque yo quiero Cristiano Costa también trabaja, ¿no? ¿Cuál sería el lugar donde siempre has querido cantar, Karen Reyes? Está buena, yo vi una historia hace unos días de aquí donde estamos grabando que dijiste, allá voy a llenar un día aquí en Tijuana en la plaza monumental. Así es, es un escenario muy importante y pues como bien lo dijiste, es una plaza monumental, es un monumento, entonces me encantaría algún día poder llegar a ser de esas personas tan afortunadas que han llegado a llenar ese lugar y también algunos escenarios muy importantes como la Arena Monterrey, me encantaría llenar el Auditorio Telmex, me encantaría llenar el Auditorio Nacional, el Nokia Kira, me encantaría llenar pues muchos lugares y muchas plazas y se puede mundialmente crecer, crecer mundialmente. Eso está chingón, hay que pensarlo grande, dijo, ahí está la oportunidad y quiero buscarla. Dice por aquí, dice, ¿qué dificultad se te dio para poder ser conocido? Pues ya más o menos nos platicamos a Ángelesmo, ¿cómo nació tu amor por la música, Alejandro M.G.? ¿Cómo qué? Nació tu amor por la música. Pues fue muy raro, yo de niño decía, a mí no me gusta la música, no sé por qué, o sea, yo tenía, o sea, no me gustaba la música, mi hermano ponía música y... ¿Pero en general no te gustaba? O sea, no me gustaba, o sea, se me hacía, pues yo era un niño, pero a mí me gustaban las caricaturas y poco a poco ya como fui entendiendo, o sea, es que obviamente a alguien no le va a gustar algo que lo entiende, yo era un niño, fui creciendo como a la edad de los cuatro años, cinco años y empecé a agarrarle el gusto y decía, esto suena bonito y mi papá me regalaba discos de un niño que se llamaba Panchalín y ya, órale, me gusta esto, suena bien, suena bien y aparte, un niño me identificaba, entonces, Panchalín fue el responsable de mi gusto por la música. Ahí está en YouTube algo de Panchalín para buscarlo porque nunca lo había escuchado, ¿no? Nunca lo he escuchado, tuvo discos de oro como 50 mil copias de ventas, no más que ahorita estén en la cárcel, en prisión. ¿Panchalín? Así es. Madre, voy a buscar Panchalín, vamos, todos ahorita buscando Panchalín. Loco, dice por acá, si señor Aldo, señor, mira, dicen señor, dice el Christian Galvez, dice señor Aldo Trujillo, jajaja, ¿por qué dices que la mota no es una droga? Pues, porque la puedes dejar cuando quieras, o sea, no, pues realmente una droga es un vicio, ¿no? Y, pues yo ya tengo aproximadamente un mes que dejé de fumar marihuana y lo hago no tanto por quedar bien con nadie, sino por el cuidado de mi voz, porque es mi herramienta de trabajo y es lo que me ayuda a seguir adelante, entonces, a mí me encanta andar a marihuana, pero, si es para darle más vida a largo plazo a algo que me está rindiendo tanto, hay que dejarlo. Ok, ahí está la respuesta, si, se ve muy oscuro, se ve bien, ¿no pueden prenderlo de aquí? Sí, claro. Vamos a terminar la primera parte ahorita hoy y vamos a ver las preguntas de YouTube en la segunda parte. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, se ve suerte. Ok, dos preguntas más, así que agárrate una de ahí, una de acá, búscale el Facebook y la que haya, alguna chida, ¿cuándo voy a trabajar a la sala? ¿alguna vez se va a mandar a la música? Nada, de YouTube, ¿las puedo ver yo también? No es de tal, a YouTube yo es que no las puedo ver, yo nunca ve, aquí me vamos a agarrar. Hay que terminar este primero de Facebook, con una pregunta más de aquí. Ok, ya. Señoras y señores, son un montón de preguntas de Facebook, pero también tenemos unas preguntas que hicieron la gente en YouTube, así que vamos a terminar la primera parte aquí con la última. Le voy a dar más ching hacia abajo porque son muchas, más de 100 preguntas, gracias a toda la gente que preguntó. Y, a ver, ¿de cuándo vienes a un lugar? ¿A qué nivel del castigo llegaste? ¿Hasta dónde estudiaste? Hasta segundo semestre de preparatorio. Eso lo preguntó por aquí el Ángel Higuera. Ahí está. Última pregunta de Facebook. J.N. Romero, que explique por qué dice las frases para que ser presumido si el dinero nada vale, solo son unos papeles. Ok, el otro día veníamos platicando mi compañero y yo, o sea, estábamos, porque me gusta tener pláticas muy cultas, ¿no? Entonces dice, oye, ¿por qué el dinero vale y por qué no vale este pedazo de papel? ¿En qué se basa? No, pues le digo, está basado en los valores que tiene el país, ya sea oro, petróleo, etcétera, según la economía. Ok, ¿y cómo es que tenemos nosotros conciencia de eso? Pues lo avala el Banco de México. ¿Y cómo es que el banco lo avala? Entonces ya te estás yendo a temas muy complicados. ¿Y cómo sabemos si es cierto? Pura filosofía. Exactamente. Entonces, ¿por qué tiene valor un pedazo de papel? Pues, o sea, yo veo muchas veces papeles de esos, ¿no? Y digo, pues eso, o sea, ¿cómo se mueve el mundo con eso? O sea, yo no me explico cómo un pedazo de papel hace que la gente, o sea, se mueva, se mueve el mundo, se mueve todo, o sea, es algo muy, 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 muy raro. Y sí, locos, tan raro como que hay un chingo de preguntas, esta fue la primera parte, ¿las redes sociales comparen? Las redes sociales, Aldo Trujillo, guión bajo oficial de Instagram, Aldo Trujillo oficial Facebook y Aldo Trujillo YouTube. Hasta búsquenlo y esperen la segunda parte por las preguntas de la gente que comentó allá en YouTube. Ya saben que yo soy el Guachiringas, mi compadre José Luis en la cámara, si les gustó, suscríbase, si no, quédense callados. ¡Vámonos! ¡Algún ya aprenderán!